¿Quién me dice que le revela su secreto? ¿Usted al samurái o el samurái a usted? El samurái, que era Bruce Lee, el alma de Bruce Lee, me dice... Ah, vamos a ver, vayamos por partes entonces. ¿El samurái es Bruce Lee? Es Bruce Lee. Yo, pues dilo. El samurái me dice, magnífico, muy bien disparado. Pero, ¿cuál es su estilo? Digo, el estilo mío es el frenazo de la guagua. ¿Y qué es el samurái Bruce Lee? Claro, venía disfrazado de samurái, pero la cara era de Bruce Lee. ¿Cómo es la cara de Bruce Lee? Una cara de maestro de las artes marciales, una cara que, sí, llena de valor, llena de sabiduría, de arte, de defensa. Entonces me dice, quiero que revele el secreto del arte marcial. Entonces, digo, lo dice de esta manera. De la China vino un chino, con cariño a enseñar, el arte de la lucha, de la lucha sin lucha, haciendo así, haciendo así, haciendo así, que por allí, que por allá. Con el nombre de el Kung Fu es fácil, ¿verdad? ¿Cuál es la primera llave que usted nos va a enseñar? La técnica del ventilador. El ventilador. Con esta técnica es difícil que un adversario se acercie. Puede interceptar todos los golpes. O casi todos. O casi todos. Pues esto es una de las llaves más importantes que hay. No se me caiga, ¿eh? Después viene ya la técnica de interceptar. Interceptar. Interceptar, por ejemplo, es... Esto es dar cera, pulir cera. ¿Cuál es? La técnica de la cobra. La técnica de la cobra. ¿Picotazo a la cobra? O a la serpiente. ¿Qué diferencia hay entre cobra y serpiente? O que la serpiente se te puede enredar y la cobra te puede picar. Perfecto. Muy bien, muy bien. Se ha salido bastante bien. Se llama picotazo a la cobra, ¿no? Picotazo a la cobra. Diga, como nos caigamos, la hemos cagado.